En este momento, el teclado de Sebastián Ortiz está en llamas, poniendo el punto final a su tesis que busca acelerar la descarbonización en las ciudades. Hablemos de salvar el mundo. En Washington, María Ordóñez, apasionada de la economía, está lista para dejar boquiabierto al Banco Interamericano de Desarrollo con su proyecto social. ¿Un cambio de juego? ¡Apostamos por ello! El profesor Carlos Cucho Díaz, mientras tanto, está a punto de convertirse en Dr. Díaz, cortesía de Harvard, mariposas en el estómago y una enorme sonrisa incluida. En un avión volando alto, Valentina y su banda de 5 están aterrizando en Londres para un semestre de intercambio que promete ser legendario. El T, los autobuses de dos pisos y la Torre de Londres, ¡allá vamos! De vuelta a casa, la gran farmacéutica nacional acaba de conseguir un hat-trick al contratar a tres nuevos talentos de Icesi en Biología, Química y Medicina. ¡Bien jugado! En la escena de la cafetería, Gabriel está a punto de marcar un golazo al invitar a salir a Camila. ¡Bajamos, Gabriel! Y hablando de Camila, está a punto de hacer explotar Internet con el lanzamiento de su tienda online. ¡Bajamos, Cami! Y aquí estamos nosotros, con la plataforma perfecta para hacer que todo suceda. ¿Habías visto Icesi así? ¡Pum! ¡Bajamos, Cami! ¡Bajamos, Cami! ¡Bajamos, Cami! ¡Bajamos, Cami! Gracias.